Música Todos los fines de semana, gracias a la posibilidad que nos da el Intendente de poner el marchal en el movimiento, que de hecho es el lema de este año, tenemos todos los viernes música, todos los sábados teatro y todos los domingos cine. El fin de semana pasado pudieron ver un grupo de tango y un grupo de jazz progresivo que trajo la gente de Ciclos de Música, que es una agrupación con la cual estamos haciendo dos viernes por mes música en el marchal. El sábado hubo Teatro para Chicos, la Comedia Municipal a las 5 de la tarde, que hizo Toy Story, que es un mix de cine y teatro. Este fin de semana vamos a tener también con Ciclos de Música, viene Sonia Van, que es una cantante folclórica y un grupo de rock que se llama Desagüe Varela. La idea, primero que nada, es que el marchal tenga todos los fines de semana espectáculos para que la gente pueda venir a ver y espectáculos variados, o sea, música, teatro y cine. Segundo, es que justamente haya un teatro en San Miguel cuya oferta sea libre y gratuita para la gente de San Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!